La verdad que es un gusto recibir, aquí es un lujo recibir al hermano de Delia Gauna. No sé. Porque acá Beto, perdoname, pero acá la importante es Delia Gauna. Sí, creo que son hermanos, entonces vienen de raíz talentosa. Es un placer enorme, en serio, ahora Alberto, poder charlar contigo, lo hemos hecho en otras oportunidades, pero renovar este encuentro para nosotros es un placer porque tener a un hombre tan grande, un gran realizador, un gran hombre de cine, para nosotros es un placer. Hombre de Tandil que vive en España. Claro, eso le iba a preguntar, ¿dónde reside actualmente y desde hace cuánto? ¿Cuánto desde el 77 resido en España y desde el 80 de resido en Málaga? En Málaga. ¿Y te gusta el lugar? Sí, pero uno nunca termina de ser de ningún lado. No soy de aquí ni soy de allá, decía. Hombre, sí, claro. Y aquí que los amigos, el asado, la familia, eso... ¿Después de tantos años los sigue extrañando? Sí, pero de otra manera, sí, sí, sigo extrañando. Con nostalgia. Claro, esa nostalgia fuerte los primeros años, los primeros años. Y ahora se han pasado también, ¿por qué? Por la edad, porque tengo hijos, porque tengo pareja, porque tengo mujer, en fin. Pero bueno, este venir aquí, más a un festival de cine, que ya cumple 15 o 16 ediciones, es muy emocionante también, ¿no? ¿Y cómo arranca esta carrera del cine, de la producción? Arranca, no, arranca aquí en Argentina, ¿eh? Acá arranca aquí en Argentina, sí. En fin, en el año... A ver, voy a tirar... 70 y unos, dos... Me becaron para el Fondo de las Artes, y me fui de Tandil a Buenos Aires. Y ahí, bueno, ahí es ya bastantes otras cosas, porque empecé a trabajar enseguida en el mundo del cine, por una suerte de casualidades que no hay, que no existen, pero que, bueno. Bueno, a ver, aquí hay una persona, que era Solanilla, Pepe Solanilla, que es el padre de José Alberto. Sí. Que era amigo de mi padre, muy amigo, y entonces me presentó a una persona que me hizo entrar a trabajar en el laboratorio Alex. Así, pero entre 10. Pero digamos, porque por ahí la gente no sabe de la magnitud, de la importancia de este lugar. Hombre, el único laboratorio de Sudamérica en ese momento. ¿Toda la filmografía pasaba por ahí? Todo, todo, todo. El otro estaba en México, pero toda, o sea, yo vi películas chilenas, películas paraguayas, uruguayas, pero fundamentalmente argentinas. Y veía, perdón, veía hasta lo que no veía la gente en el cine, porque hubo una época como complicada también. Yo ya... Sí, sí. ¿Usted veía todo? Sí, sí. Sí, porque entré a revisar copias de noche, porque de día estaba estudiando. ¿Y ahí qué estudiabas? El cine, es una... A ver, era audiovisuales. Es una beca corta sobre audiovisuales. Digo, imagino en Tandil, otra época, decirle a tu papá, me voy a estudiar cine o a tu mamá. ¿Cómo fue eso? Porque de dónde te picó ese bichito. Ah, eso ya... Eso es inexplicable. Es como decirle a un sacerdote, ¿cómo es que tiene vocación? No te lo voy a explicar muy bien, pero yo tenía vocación. Quizás porque, bueno, mi abuelo fue control de cine aquí, mi padre trabajaba en el Cervantes. En el Cervantes. En el Cervantes. Yo voy ahora mismo al Cervantes con los ojos cerrados y te digo dónde está la caldera. No, todo bien. Sí, pero además iba arriba a ver proyectar con los proyectoristas de esa época. Uno era Dalera. Sí, señor, Dalera, es verdad. Dalera, Dalera. Sí. Pero bueno, otra... Me imagino que le da un poquito de lástima. Además de saber llegar con los ojos cerrados, le debe dar un poquito de lástima a Bélez Cervantes así. Hombre, yo soy de los que digo que ese hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo de alguna manera. Yo sé que es caro, que eso es una restauración cara porque veo restauraciones en Europa, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún momento se va a restaurar. La voz que están escuchando es de Alberto Beto Gauna, jurado del Tandil Cine, tandilense él, gran hombre del cine, realizador, documentalista. Acá en Tandil lo más cercano que recuerdo, Corrales de Piedras, Cerro Leones, algunas de sus obras realizadas aquí en Tandil. Tenemos que hacer la pausa. Aquí estamos en la radio y el canal del ECO. ¿Pero dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Exactamente. Bueno, esto de volver a la ciudad, ¿dan ganas de tomar algún tema y llevarlo al cine? No lo conteste ahora. Beto Gauna está con nosotros, ¿eh? Bien, pero seguimos charlando con Alberto Beto Gauna, quien es un gran realizador tandilense, el que actualmente, bueno, nos contó que vive en Málaga y está en el marco del Tandil Cine. Y yo le preguntaba recién a Alberto, bueno, viste que cuando uno, Alberto, viene a su pueblo, a su ciudad, al lugar donde nació, el sueño de decir, ay, me gustaría realizar, filmar algo sobre qué. Bueno, es un pionero de Tandil, el hombre que prácticamente ideó y fundó la universidad y se llama Coco Sarini. A mí me gustaría hacer un documental sobre Coco Sarini. Esa es la verdad. Pero bueno, esperemos que... Pero ahí no lo hago yo, pero sí, es un hombre que merece estar en el audiovisual para siempre, ¿no? Cuando la universidad cumplió años, bueno, hablaban de esa locura, casi como contra los molinos de viento, de pelearla, de que nadie le apostaba a que una universidad en una ciudad tan chica podría funcionar. Y sin embargo, él fue para adelante. Fuera de serie. Además, un visionario con visión de futuro, pero futuro, futuro, en serio, ¿no? Sí, sí. Y nada, tuvo esa desgracia de ese accidente. Pero, claro, por ahí, por estar lejos, no voy a poder realizarlo. Si lo hace otra persona, no. Nunca dirá nunca, pero sería más que merece ese homenaje. Sí, yo también quería hacer... Beto, estamos hablando con Beto Gau, un gran realizador cinematográfico que está en Tandil porque es parte del jurado del Tandil Cine. ¿Cómo se prepara? ¿Ya ha visto material? ¿Qué nos puede contar? A ver, primera cosa, que tengo un gustazo que me hayan invitado al festival, como jurado. Bueno, eso es muy importante porque la gente que dirige el festival ha tenido esa gentileza, ¿no? Todos, absolutamente todos. Hay algunos que no conozco personalmente, pero yo sé. A ver, el festival viene en la parte competitiva con 10 películas. 5 son de ficción y 5 documentales. Por lo que he visto por fuera, porque no las he visto en las películas, tengo que ver, tenemos que verlas. Es un año de una selección excelente. Para mí, excelente. Cine Nacional, hecho por bastantes, bastantes de estas obras son hechas por jóvenes. Y eso le da una frescura al festival. Lo empuja, ¿no? Después hay otro tipo de programaciones que no son competitivas. Claro. No son competitivas. Pero aquí yo creo que el equipo que ha seleccionado esto ha tenido muy buen ojo en seleccionar lo mejor. Lo mejor de hoy. ¿Nos contaron? 80. No, 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 10. Pero se presentaron antes de la pre... Ah, sí. Ah, no sabía eso. O ching. Antes de la preselección. No sabía cuánto. Es un número muy importante. Ah, claro. Han trabajado, han trabajado. Se nota y bien. A mí me encanta esto y bueno, nos encerraremos con el resto del jurado a ver este material. Ya sabes que el primer día va otra película que no va competitiva, pero después sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, dos por día. Bueno, 10 películas para dar premios. Me parece que son dos o tres premios. Sí, sí. La verdad que es un lujo que Tandil Cine tenga semejante jurado. La verdad que es un placer y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Como le decía al principio, él no va a poder soslayarlo de su hermana, pero es importante que usted esté acá. Está mucho más tranquila su hermana. La encontró más tranquila ahora que se ha jubilado. Trabaja menos allí con don Miguel. Era bravo, era bravo. No, no. Exigente. Sí, sí. Yo pasé a saludarlo y la verdad que Miguel siempre está muy lúcido para mí. Sabe perfectamente el lugar que está pisando, la tierra que pisa, que eso es muy importante. Porque casi todos los políticos tienen un gran defecto, no saben escuchar. Este político sabe escuchar y está en la tierra. Estamos hablando de Miguel Lumbi. Sí, sí, estamos hablando de Miguel Lumbi. Pero en fin, nada, es mi modesta. ¿Y cómo has visto la ciudad? Ah, yo muy bien. La verdad que a mí la ciudad y los amigos y Tandil me caen siempre bien. Entonces, disfrutando, disfrutando. Mucho, mucho con la familia. Siga disfrutando. ¿Hasta cuándo se queda, Beto? Hasta el 30. Disfrute mucho Tandil y bueno, a lo mejor podemos encontrarnos nuevamente. Un verdadero placer poder charlar con usted aquí en el Ecomultimedios. Estamos, como decíamos, al aire de la radio y de la tele. Perfecto. Gracias, Beto. No, de nada.